Hoy desperté con ganas de besarte Tengo una sed de acariciarte, enredarme a ti y no soltarte Eres tan embriagante, eres tú, eres tú Quiero contemplarte sin contar el tiempo Dibujarte con mis puros recuerdos en mi mente Marcarme tus labios, tus besos Estar aquí en otro momento Eres tú Eres tú Eres tú Me encanta verte, tenerte, abrazarte Cuando estoy a un lado de ti Todo lo bueno de mí Flores eres tú Ese imán de una preciosa energía Es tu alma que envía señales a mi cuerpo Porque estés y le pidiendo ese aroma de ti Que me invita al acecho Eres tú Eres tú Eres tú Tenemos planes diferentes Pero tú siempre en mi mente Pues mis venas Tan sutilmente Disfruta en tanto quererte Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Oh, 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 oh Ha, ha, ha Na, na Gracias por ver el video